La solita, la solita más cara Te la damos en 3, 2, 1, 0 Son 10, son 10, son 10, son 10 Mira como tú lo haces, tienes los peces en el clavo Quieres rimarme, quieres ganarme, quieres hacerla toda Pero yo soy como el fin porque este viejo para el futuro Te digo la rima, no sé que eres de los imotales Pero yo soy el mismo, pase la vida Golpes de nichos, estos raperos nunca van a ser lo mismo Golpes de nichos, aquí le pego a los clean, clean Los míos distintos, yo no distingo A un rapero pero no soy lo mismo Yo soy trapero, yo te pongo el pero Porque aquí tú siempre te vas pa' la primo Mi monera, solamente a la espera Tú te quedas acá afuera Solo eres otra ramera Barriendo toda la casa Yo tirando tranquilito, barriendo toda la grasa Estos raperos son pumas Pero acá no puedes con el tigre de rayas Con el tigre de rayas Pero sabes que de todas formas tú tan solo eres una falla Dices que este lo hace ahora Dices que yo soy el que trapea Pero él es la barredora y no la sabe Es normal que este nunca la clave Dices que él es el que trapea Con ese cabello se sabe Pero mira como ahora lo hago Con el tigre de tres rayas Sabes que yo soy el que tiene las balas diez Pero sabes que este nunca lo entendió Y no puede porque yo soy de por una bala Doce de una vez Y sabes, mira como la estoy clavando Que es la última, la rima más pulcra Que estoy tirando Porque tú dijiste que eres bueno Yo soy Jack the Ripper Porque yo te mato y no dejo sangre en el bando ¡Oh! 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 ¡Oh!